¿Te parece una bandeja rica y llena de alimentos beneficiosos y saludables para tu salud? ¿Te apetece ofrecérsela y compartirla con tu mejor amigo conejo? Vamos a ver este vídeo si quieres apoyarnos por favor suscríbete dale clic a suscribir y clic a la campana de ese modo te llegarán notificaciones cada vez que saquemos un vídeo nuevo nuestras mesas se llenan de frutas y frutos que están muy buenos que están muy fresquitos los tenemos concebidos como alimentos que son muy sanos y muy saludables pues no prohibido prohibido esta bandeja que habéis visto aquí y muchos preguntaréis bueno por qué no cuál es el motivo bueno hay diferentes motivos pero hay uno muy muy importante y es precisamente la cantidad de azúcares que contiene la fruta sobre todo cuanto más madura y más dulce peor me explico esta fruta cuando es consumida por los animales como os digo contiene muchos azúcares estos azúcares son azúcares de muy fácil digestión para el digestivo para el sistema digestivo del conejo haciendo una o provocando una fermentación dentro del contenido intestinal del conejo esta fermentación produce timpanismos mal digestiones que van a producir que los conejos se hinchen y se llenen de gas sobre todo aquellos conejos que no están acostumbrados a tomar regularmente estos alimentos por tanto frutas y frutos completamente desaconsejados a priori en qué momento se les podría dar estas hojas con un poco de la fruta si se podrían ser consumidas al igual que un poquito de cáscara de manzana o un poquito de la pera precisamente de la cáscara de la pera pero siempre en muy muy poca cantidad y nunca consumiendo la pulpa insistimos que los azúcares que contienen estas frutas favorecen a que crezcan microorganismos patógenos dentro de la flora intestinal de el digestivo de los conejos si bien esto lo hablamos fundamentalmente para conejos porque sus primas hermanas las cobayas toleran muy bien la fruta y la fruta es muy necesaria en ellas pero no en los conejos insistimos no en los conejos y que además ojo el conejo se va a comer muy bien porque al conejo le gusta no olvidemos sobre todo si está fresquita y es en verano el conejo la va a consumir de un modo voraz o sea vais a ver que a él le gusta pero que le guste no significa que sea buena ahora bien sin duda que es mejor no arriesgarse hay que tener mucho cuidado con el consumo de fruta y es mejor que si queréis premiar y darle algún premio que es beneficioso para su salud utilicéis los snacks que ya están preparados para ellos tenéis un montón en el mercado a mí me gustan mucho los de alfa pro tienen ese saborizantes a ese sabor bueno que tiene la fruta pero sin embargo lo que estamos dando al final es un alimento con un montón de vitaminas y nutrientes pero sobre todo fibra llevaros la lección aprendida de que la fruta mejor no usarla en conejo y si la queréis usar tiene que ser en muy muy poca cantidad y que sea la cáscara y y Gracias por ver el video.